Puede conectar unidades flash USB en dispositivos móviles, ya sea para copiar fotos y videos desde el teléfono inteligente o la tableta, o para copiar películas a la unidad USB para verlas sin conexión en el teléfono inteligente, o hacer una copia de seguridad de los datos de su teléfono inteligente en un dispositivo USB externo. Pero si su dispositivo móvil con el sistema operativo Android no está detectando la unidad USB, le mostraré cómo activar esa función, para que el teléfono inteligente detecte dispositivos USB externos, y poder conectar un dispositivo de almacenamiento USB en el enchufe de carga de su dispositivo móvil. Pero primero, suscríbete al canal porque subo videos nuevos cada semana. Para conectar esta unidad de almacenamiento en dispositivos móviles, debe tener el dispositivo USB formateado en el sistema de archivos compatible con Android y luego activar la conexión OTG en el teléfono inteligente. Si uso este teléfono inteligente Android aquí, y conecto la unidad de memoria en el enchufe USB-C, no detectó ningún dispositivo de almacenamiento externo, solo detecta el almacenamiento local. Y ahora voy a conectarlo a la computadora. Formatear la unidad de memoria en el sistema de archivos correcto y copiar los archivos que queremos en la unidad de memoria USB. En la computadora abrimos el explorador de archivos. Del lado izquierdo ya tengo los archivos que quiero copiar. Ahora vamos a conectar la unidad USB. Ya ha detectado el dispositivo USB. Si lo abrimos, hay algunas carpetas. Comencemos formateándolo. Haga clic derecho en el dispositivo y elija formato. En el sistema de archivos, es XFAT por defecto. Pero también tiene la opción de NTFS. Pero queremos que XFAT sea compatible con Android. Elija formato rápido y haga clic en iniciar. Y solo toma unos segundos. Si volvemos a abrir el dispositivo, podemos ver que está completamente vacío. Voy a copiar esta foto. Y también, un pequeño vídeo. Entonces podemos ver que estas fotos y vídeos están en el teléfono inteligente. Copie los archivos. Y pegue los archivos en la unidad USB. Los archivos ya están en el dispositivo USB. Voy a expulsar la unidad USB de la computadora. Ahora esta unidad de memoria tiene uno foto y uno vídeo. Con la unidad USB formateada en el sistema de archivos XFAT, la vamos a conectar al smartphone. Pero sigue sin funcionar. Lo conecto. Pero no detecta nada. Porque la conexión OTG aún no está activada. Vamos a hacer eso. Para activar la conexión. Abra la configuración. Ir a la parte inferior de la configuración. Y elija, configuración del sistema. Luego busque, conexión OTG. Y activa la pulsando el botón. No está activado. Ahora abre de nuevo el explorador de archivos. Ahora con la conexión OTG activada en el smartphone. Conectémonos para volver a intentarlo. Veamos si funciona ahora. Y está detectando un dispositivo externo de 124 GB. Abra ese dispositivo y, como estamos en un sistema Android, se crearon varias carpetas de almacenamiento comunes, pero aquí tenemos los dos archivos copiados. La foto y el vídeo. Como lo vimos en la computadora. Todo es accesible directamente desde el dispositivo USB. Podemos eliminarlo ahora. Y con esta unidad USB en un sistema de archivos compatible, y activa la conexión OTG activada. El teléfono inteligente puede leer el dispositivo. Puede copiar contenido a la unidad USB de la computadora, como fotos o vídeos, y luego simplemente conéctelo a su teléfono inteligente, con la conexión OTG activada. Y podrá ver esas fotos, vídeos, documentos, películas, directamente desde el dispositivo USB. Y así activas en tu móvil la función de conectar una memoria USB en el enchufe de carga del teléfono. Y así, puede conectarse fácilmente y acceder a los archivos desde la unidad USB en cualquier teléfono móvil. Si desea copiar archivos o hacer una copia de seguridad de los datos de su teléfono inteligente en un dispositivo de almacenamiento externo. Ahora, suscríbete al canal porque publica nuevos vídeos sobre tecnología cada semana.